La presidenta municipal de Valparaíso, Lupita Ortiz, reafirmó el compromiso de su gobierno con los agricultores y ganaderos del municipio, asegurando su total respaldo a través del Plan Municipal de Desarrollo. Durante la 21 Demostración de Trabajos de Investigación, celebrada en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 167, Ortiz subrayó la importancia del sector productivo y destacó que su administración dignificará el papel fundamental que desempeñan en la vida cotidiana de Valparaíso. En el evento estuvieron presentes el maestro en ciencias Freddy Frausto Esparza, representante de la DGTA y CM en Zacatecas, las ingenieras Luz María Arellano Valadez, jefa de producción y vinculación, y Anita Ramírez, regidora, el ingeniero Víctor Manuel Escobedo, jefe del Cáder en Fresnillo, y el médico veterinario zootecnista Filimón Segovia, del Cáder en Valparaíso. Lupita Ortiz invitó a todos los asistentes a unirse al esfuerzo por rescatar y fortalecer el campo del municipio. Al finalizar el evento, la alcaldesa, acompañada del anfitrión Salvador Gutiérrez y la médico veterinario zootecnista Silvia Castañeda, docentes e investigadores, inauguró oficialmente los trabajos de la jornada.